VAMOS VAMOS PINTURILLO AL ENVI VAMOS ESE PINTURILLO AHI A TOPE DALE 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 OJO OJO ATENTOS QUE NOS PINTA Pero bueno Espérate que viene aquí lo más especial que vas a ver en tu vida OJO LA SOBRA OJO QUE SUSTO ME HA DAU ESTE OCEANO OJO 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 Bueno no es esto realmente Es más... ES MÁS ESTO PUM ESO ES MÁS ESO COMO AH VALE TRUENO Me pensaba que había más letras hay que poner Es que un trueno no puedo dibujarlo porque No no esta bien Es el sonido claro El sonido del trueno Buena película Esta bien crack esta bien Se viene se viene Vais a flipar esta vez a adivinar en unos 10 segundos CUIDAO OJO CASPER ¿Qué pasa ? cierto un ladrón hola 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 que cuello vamos que es ésto la nuez ah y porque no me duele vale no inutil cállate justo por un segundo me cago en todo tío me quita 30 puntos por un segundo el puto no puede ser si acertó nos viene fran di pincel que ahora le dieron un pincel ojo si viene la casa perdon la cama el cubo alexby esta es muy del fifa es muy del fifa claro y a willy que le den no pero tío es muy del fifa porque porque si pero tío que tiene cuatro letras que coño esta fumando no cojo son paralíticos no lo entiendo tío no me lo creo no me lo creo que inútil que inútil podría haberle puesto dos muletas también eh no estaría nada mal pero no es que le falta una pierna claro que si si lo he dicho la pista ha despistado este 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 lo tengo ojo escucha tranquilos eh españa como que españa si son cuatro letras eso te parece españa pues no pues no porque es un juez lo digo lo dice iba a hacerlo ahora si me había dibujado el juez había hecho el chino de la justicia que tío mas tonto que es tontísimo lo dice que es tonto es muy de frank eh ojo muy mio a ver un momento con las tonterias de willy vale como hola eso si puedes ir al cielo no o debajo del mar bob esponja estoy haciendo muy bien vale vale y ahora si viene en este momento no hay nada importante lo importante se viene ahora este hombre esta ya lo se porque ha dicho que era mio ya lo se ya se porque ha dicho que era y esto es lo importante es muy bien dibujado no hubiese podido dibujar de otra forma pero muy bien dibujado ya se porque ha dicho que era mio cuando lo veas manzal mi y diras al ver unless siche que sabe que es esto no vale 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 esta proto blanco esto esta en la pulmona si si el oxigeno claro porque es muy mio porque ostia tío esorgMS lo de arriba lo veia como nubes en vez de como agua Yo al principio tambien pero luego ves que tiene Oh! 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 Que se pasa? Tranquilo Oh! Vamos! Ah no? Vamos! Vamos! Que coño es eso? Vamos! Oh! Pero tio! Oh! 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 Pero que palabra es? David tienes que leer mas libros eh? Hay uno de diminutos que es muy bueno Hay uno de diminutos que esta ya a la venta Ya disponible en todo el mundo Pues no lo se Donde salen cosas es porque no le hemos regalado ninguno Vamos manos en el aire vamos Que hace ahi? Alien Joder pues hazme un alien no hagas a un omni Si lo he hecho el alien esta subiendo al omni Que inutil Ostia tio pero la gente los aliens suben a los omni por una puerta No les anducen Que inutil les anducen tambien Que pocas peliculas ha visto este hombre Tranquilos que se viene se viene Ojo Que es lo que se viene si no viene nada no hay nada No viene nada Se ha perdido por el camino Ojo 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 Bueno 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 Vamooos Me lo ha quitado Levi otra vez Bueno bueno se masca He acertado mas que nadie He acertado mas que nadie Poco Poco eh Puedes ser posiblemente Posiblemente el dibujo mas dificil Pero si dibujas Osea primero hay que dibujar para que sea dificil Vale Niquelao Que haces Que ya esta Willy tio que ves en el li Willy Piensa Un rombo No me adelanta Y encima quien pinta quien pinta el ultimo Y encima quien pinta quien pinta el ultimo Esto va a estar salseante eh Quien pinta el ultimo Yo Pinto yo Mira 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 si hago mas de dos puntos Gano Y acierto claro tengo que acertar las dos de Fran Tengo que acertar las de Fran Esto que es un paraguas Y acierta que dices Me ha tocado lo mas facil del mundo para dibujo Sombrilla He mostrado la pantalla Que sombrilla Inutil Palmera No No Malmera seguro que no Palmera Y quedo el ultimo Y quedo el ultimo No sabia que podia ganar todavia Por culpa de la palmera Palmera Que palmera mas mala Fran de verdad eh He acertado igual que Willy Y gana a lesbik con 4 aciertos que tongo tio Madre Hombre mis aciertos ha sido acertado 270, 262, 200 Ha estado reñido eh Ha estado reñido la cosa Me cago en la palmera No 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 No